¿Puede comentarnos por favor al respecto de las epidemias y del personaje de San Sebastián tan venerado aquí en Veracruz? Por supuesto, estamos hablando que para la llegada de los españoles en 1519, ya existían ciudades antiguas, pues abandonadas, ¿no? Totihuacan, Copán, Tical, ¿no? Cantona, y que de esta manera eran una metrópolis sumamente grandes, que por algún problema de producción se crearon hambrunas o algún problema de epidemia. Y esto va a ejercer un desalojo y conformación de otros centros, digamos que urbanos contiguos. Para la llegada de 1519 y próximamente estamos por festejar los 501 años de la llegada de una expedición que fundamentó una ciudad que hoy tenemos a través de la creación de un cabildo, que se va a plantar en tres sedes diferentes. Y hoy tenemos, hasta la fecha, tenemos Veracruz. Y estamos hablando que hay un documento que se presentó como un libro, un libro de una persona española, que trajo una publicación que no se había identificado, que era la carta de los vecinos de la Villarrica de Veracruz al Rey. Esta carta es la carta existente, más antigua, es del 20 de junio, porque tenemos la primera carta de relación, pero no existe, existe una copia, ¿no? La original fue perdida. Esta carta de los vecinos fue como que la primera carta en donde los vecinos, que era formada por esa expedición, va a ser de alguna manera evidencial que era importante para ellos crear, obviamente, un territorio. Y ellos fueron los que fincaron e iniciaron esta conquista a través de fundación de la ciudad de Villarrica, la antigua y luego Veracruz. Pero, específicamente, ellos fueron los que iniciaron un nuevo periodo de epidemias a través de algunas enfermedades que trajeron, ¿no? Esta fue favorable para la conquista de ellos y exactamente al tener un poquito descobijados en estos temas a los mexicas, pues crea un descenso muy importante en la población mexica. Estamos hablando de 15 millones de habitantes, o sea, a por lo menos centrado en un 60 y 70% de la población, ¿sí? Esto va a hacer que una gran cantidad de pueblos tengan una gran cantidad de entierros centrados. Se han identificado, por ejemplo, tan solo en Yacunda, en Oaxaca, en el pueblo de Yacunda, un, digamos, una fosa mortuaria muy amplia y esta fosa, estamos hablando, que identificaron un estudio con la Universidad de Alemania, el Harvard y el INAH, identificaron entre los dientes vestigios de salmonellosis. Entonces, imagínate la gran cantidad, esto que se da por la insalubridad en las aguas, ¿no? Por la contaminación exactamente de las heces fecales y orinarias y el mal manejo. Pero exactamente fue porque desalojaron pueblos, desconcentraron pueblos originarios y los hicieron nuevos. Y ese desalojo, al no tener una estructura urbana, pues crean esos problemas de insalubridad. Y eso pasó en muchas ciudades de México. Pachil se desaloja y digamos que se va, es una ciudad, una zona ecológica que está al norte del estado y se aloja en Mizantla. Y ahí mueren millones de personas también. En Cempuala pasa lo mismo y se quedan desérticas, ¿sí? Y muchas de estas ciudades y zonas que obviamente tenemos centros ceremoniales solamente, toda la parte habitacional, por haber sido desalojada de la Villarrica, por ejemplo, en este caso, la Villarrica, también hay un estudio de 1992 que identifica algunas fosas y obviamente vemos que acaban de ser regresados esos cuerpos, esos restos óseos. Y de hecho, ahorita estamos por identificar por qué murieron, ¿no? Entonces, yo creo que las epidemias no es nada nuevo, pero sí vemos claramente que la ética y el aseo que Bernaldez del Castillo y otros más señalan de cómo vivían los mexicas era por algo.